Yo hoy voy a hacer una bolsa de merienda adornada con una aplicación de patchwork. Y coloco el patrón. Voy a sujetar con alfileres. Como es muy finito, para que no se me mueva. Yo lo he hecho con bolígrafo de agua, pero se puede hacer también con lápiz de tiza, con lo que se quiera. Ahora voy a recortar. La mayor ventaja de los alfileres de cabeza plana es esta, que puedo poner la regla encima y cortar. Voy a cortar más o menos dejando un centímetro de margen todo alrededor. Así por aquí. Lo mismo aquí. Y voy recortando, dejando más o menos. Un margen. No hace falta que sea exacto. Ya tengo la tela de base con la forma que quiero. De momento la voy a reservar. Y voy a empezar a hacer el patrón de la aplicación que quiero poner. Para pegar, necesito calcar de forma independiente cada una de las partes de la casa. Por un lado voy a calcar en el papel, siempre por el lado que no tiene la cola. Así. Marco el tejado. Así. Estoy marcando con el portaminas de cerámica, no con un lápiz. El lápiz me puede dejar mancha en la tela después. Esto se quita mucho más fácil. Por otro lado voy a marcar la casa. Así. Toda la base de la casa. Aquí, en lugar de marcar exactamente al ras, voy a hacer un poquito más grande, pero que entre, para poder poner el tejado encima montándolo. Si esto lo hiciera en línea recta, igual luego no me tapaba bien el tejado. Así. Marco la casa y tengo que hacer lo mismo con las ventanas, la puerta y la chimenea. Este papel tiene una cosa, es que nosotros lo calcamos y la forma nos va a quedar invertida. En este caso no es muy importante, porque es una casa y no nos importa si la chimenea queda a la derecha o a la izquierda. Si estuviéramos haciendo números o letras, sería importante y tendríamos que calcar en este papel la letra invertida. Pongo la plancha caliente y tengo que planchar aproximadamente 5 segundos. Así. Voy planchando. Esto ya está aquí adherido. Tengo que hacer lo mismo con el resto de las piezas. Estoy recortando la última pieza que me queda. Ahora tengo que cortar al ras, por la línea que he marcado. Así. Voy cortando todo. Y le quito el papel que protege. Tenemos el papel este finito. Puesto un poquito las esquinas, porque está bien pegado. Así. Lo retiro. Ahora en la plancha voy a hacer la composición de cómo va a quedar la casa. Coloco la base y voy poniendo las piezas. Un poco donde a mí me apetezca. Por ejemplo, pongo aquí la casa. Le pongo el tejado encima. Por aquí la chimenea. La puerta. Y las dos ventanas. Una por aquí. Y esta otra por aquí. Ahora tengo que volver a planchar. Aproximadamente 10 segundos para que esto se mantenga bien pegado. Le voy a pasar una costura muy finita, porque después le tengo que pasar otra, un poco más ancha, por el otro lado. Y he terminado de coser esta primera costura y he recortado, porque no quedaban bien alineadas las telas. Ahora lo tengo que girar. Y sería la costura que hacemos habitualmente. Derecho con derecho, volver a coser. Ya he cosido y girado la bolsa de forma que me queda rematada por dentro y por fuera. Ahora tengo que rematar esto de alguna manera. Lo voy a hacer con un bies. El bies es la parte de la tela que más cede. La que cortamos en diagonal. Tengo que cortar unas tiras de bies de 6 centímetros. Así. Coloco la regla. Busco el número 6. Lo alineo bien. Y corto. Todo para que quede bien dobladita. Y la tengo que coser por la parte de dentro. Tengo que colocarla así. Y coser por aquí. Después tendré que girar y coser por el otro lado. Esto voy a hacer así. Doblar un poquito. Y después uno más ancho. Voy a pasar una costura justo por aquí al borde para sujetar este pequeño dobladillo. Y después otras dos costuras con una separación suficiente para poder meter la cinta. Voy arrugando así hasta que sale. Y tiro. Voy tirando de la cinta. Ya tengo una vuelta. Ya casi lo tengo terminado. Una vez que he pasado la cinta, retiro el imperdible. Y voy a hacer un nudo. Voy a cortar esta parte de aquí que me ha quedado un poco rasgada. Y hago un nudo en los dos extremos. Cinta la cinta. Ya casi lo tengo ahí. Ya casi. Y otra vez.